Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tantas peñas porque nadie es sin sombrero, pase pronto que lo explico, pase pronto caballero pero usted es el segundo arte y con mucho sentimiento Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos humanos que me he murido, que tú no eras y que no quiero ¡No se mueva, no se mueva, no se mueva! Somos los barrigueros, venimos todos los conciertos del lado de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la tumba Yo voy a ver barrigueros, bohemios y soñadores No tenemos más oportunas, que nuestra pluma me sombrerí la canción Así que no se entretengan, pónganse pronto un sombrero Si algún día le preguntan, si a mis vidas son conceptos le contesto que realmente, yo le explico caballero hoy me siento diferente, siento como... Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos amigos Los barrigueros, venimos todos los conciertos Somos los barrigueros, venimos todos a una Que no se entretengan, no se mueva, no se mueva Por eso, si a mis vidas sonidos, venimos todos los conciertos y al mask, no se mueva, no se mueva, no se mueva Mi voz viaja por el tiempo, mi alma contenta, mi pluma, mi pluma adormece en silencio. Yo no soy como un gusto de nadie, mi constancia seré mía de los premios. Y esta noche que está lleno de disfraces, mi puñalete se condena a unos besos. Yo no soy más rico que nadie, soy feliz con el Mercedes que ahora tengo. Son los años los que saben compensarme, y este orgullo de sentirme... ¡Marrillero! ¡Marrillero! Yo no soy el marillero, yo no soy feliz con todo el lugar. Me doy mi sombrero, mi amarga blanca como la pumba. Yo no soy el marillero, joemio y soy mi amor. No tenemos más oportuno de nuestras ropas, sombrerinas que yo. Bueno, no me puedo ir sin despedir a mis tres pilares. Los músicos que siempre me acompañan. Un fuertísimo aplauso a Yara Checla. ¡Manuel Putrao! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y ahora el niño, el niño que no se ve en la batería, no se ve, no se ve. Pero dijo, ¡Junta con la pava, Marcel! ¡Fuertísimo aplauso para mi compadre Juan Antonio! ¡Aplausos! 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 Y aquí un servido vale para lo que queráis. Juan de Ana para todos ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y un choricito me queda. Y otro para la cocinera. Y este que me llegue aquí, se lo mete tu primo en el toto. ¡Aplausos! 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 ¡Que nos vamos ya! ¡Aplausos! ¡Que nos vamos ya! Lugullo de barriero, poemio y soñador! Te veo más fortuna que no es una bruma para el sombrero y las canciones